El meditamento Hola, hoy hablaremos sobre este meditamento, sobre cuáles son sus efectos secundarios, las precauciones que se deben tener durante el uso del meditamento. Quédate, bienvenido. Para que sirve. Hablemos de la gregurida. Es un medicamento de tipo hipoglucemiante oral, fármaco antidiabético, derivado de sulfonilurias. Está indicado en el tratamiento de la diabetes, cuando no existe secreción normal de insulina. Tratamiento de diabetes mellitus tipo 2, estable. Diabetes no dependiente de insulina no complicada y aquellas con fallas a otros hipoglucemiantes. Este fármaco tiene un ligero efecto hidrético, sin afectar las concentraciones del ácido úrico. Reduce el riesgo de complicaciones microvasculares en pacientes diabéticos tipo 2. Disminuye la glucogenólisis hepática, degradación de glucógeno o glucosa. Y también disminuye la gluconogénesis, proceso de síntesis de glucosa o de glucógeno. El medicamento reduce la concentración de azúcar en la sangre, haciendo que el páncreas produzca insulina, ayudando a que el cuerpo use insulina eficientemente. La insulina es la sustancia que controla el nivel de azúcar en la sangre, o glucosa. Este fármaco aumenta la liberación de insulina preformada, estimula las células del páncreas, reduce la producción hepática de glucosa, y aumenta la capacidad de unión y de respuesta de la insulina en tejidos periféricos. Es usado en el tratamiento de diabetes neonatal, al igual que en el tratamiento de diabetes modi tipo 3. Este medicamento solo ayuda en las personas que producen insulina naturalmente. Algo importante es dialogar con tu médico sobre las precauciones durante el uso de este medicamento. ¡Veámonos! Dígale a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos, si ha tenido trastornos hormonales, glándula suprarenal, o deficiencia de glucosa 6-fosfato. Si ha tenido problemas de pituitaria o de tiroides, enfermedad del corazón, enfermedad del riñón, o enfermedad del hígado, evite la exposición a la luz solar. Debe saber que este medicamento tiene contraindicaciones, y que no debería utilizarse en algunos casos. Debe saber que durante el uso del medicamento se pueden presentar algunas reacciones adversas. O efectos secundarios, como náuseas, sarpullido, acidez estomacal, osacidad en la parte superior del estómago. Igual que moretones anormales, orina de color oscuro, dolor en el abdomen, heces de color claro, coloración amarillenta en la piel o en los ojos. Se puede presentar dolor de garganta, diarrea, fiebre, inflamación de ojos.